En esta tercera lección vamos a hablar sobre las razones y mitos de la violencia de género en mujeres con discapacidad, es decir, hay una serie de elementos que pueden configurar que en determinadas situaciones se pueda incluso justificar, por esas razones o mitos, la situación de violencia, de que haya una situación de mayor violencia sobre las mujeres con discapacidad. Distintos autores han intentado explicar esta mayor incidencia de la violencia de género en personas con discapacidad, para lo cual han identificado varios mitos explicativos que subrayan factores sociales para analizar este fenómeno. A partir de los estudios desarrollados en 1990 por Shopsay y Manswell, se han vertebrado el resto de las investigaciones realizadas desde un punto de vista jurídico, sociológico o psicológico de la violencia de género contra este concreto colectivo de mujeres. Con todo ello, se han convenido una serie de mitos en este ámbito como son, primero, el mito de la deshumanización, segundo, el mito de la mercancía dañada, tercero, el mito de la insensibilidad al dolor, cuarto, el mito de la amenaza de la discapacidad y, en quinto lugar, el mito de la indefensión. Se trata de unos mitos o creencias que se encuentran arraigados en la concepción y forma de ver a las personas con discapacidad, en este caso las mujeres. Y, por lo tanto, igual que sucede en materia de género, es muy importante las políticas de igualdad donde se fomente la información, formación y concienciación al respecto, para el respeto de lo diferente y para romper esos mitos o creencias que se han instalado en la sociedad. En primer lugar, tenemos el mito de la deshumanización, que supone considerar a las personas con discapacidad como miembros inferiores de la sociedad y, por lo tanto, frente a ellos y ellas, el abuso y la violencia viene muy desdibujado en la mente del delincuente y, en muchas ocasiones, en la propia sociedad, que llega a encuadrarlos como a categorías inferiores al delito. Por otro lado, tenemos el mito de la mercancía dañada, que implica considerar a la persona discapacitada como defectuosa. Así, se ha justificado el sacrificio de estos seres no perfectos en otros momentos de la historia en aras a un interés mayor. Pero, incluso, con un grado de intensidad menor, la sociedad sigue catalogando a estas personas como distintas frente a una normalidad estandarizada. En tercer lugar, tenemos el mito de la insensibilidad al dolor, que considera que las personas con problemas mentales y emocionales son seres menos sensibles al sufrimiento. En este sentido, lamentablemente, existen estudios que demuestran que, en caso de producirse una situación de violencia, resulta más complicado que las personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual superen el trauma emocional de una situación de agresión o violencia. Por otro lado, tenemos el mito de la amenaza de la discapacidad, que está muy asentado en la sociedad y difundido por los medios de comunicación, donde se dibuja a menudo a las personas con algún tipo de deficiencia física, sensorial o especialmente las mentales, como personas peligrosas, lo que permite justificar una actitud agresiva para contrarrestar esa amenaza contra la sociedad. Por otra parte, tenemos el mito de la indefensión, que se basa en la percepción de la vulnerabilidad de las personas debido a su dependencia de otra para sus quehaceres diarios, en el caso de que el agresor sea su cuidador. Añade la coartada de que éste se encuentra en una situación de estrés provocado por esa dependencia y la atención que debe prestársele, la cual le lleva a entender reacciones agresivas contra la víctima que en cualquier otro momento no las hubiera tenido. Por último, y dentro de este apartado, no podíamos acabar sin romper también con otro tipo de creencias socialmente aceptadas y que, aunque carentes por completo de base argumental, alimentan algunos de los mitos que hemos analizado y que, por desgracia, inciden negativamente la concepción social de determinadas discapacidades o enfermedades mentales. Así, debemos tener presentes los siguientes datos para romper también esos falsos mitos. En primer lugar, la cifra de violencia grave atribuida a personas con trastorno mental oscila entre el 2 y el 5 por ciento. Es decir, niega que estas enfermedades sean las causantes de estos delitos graves. Por otro lado, sin embargo, la victimización de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, es decir, la posibilidad de que sean víctimas de cualquier tipo de delito, es entre 2 y 4 veces superior al de la población en general. Y, por lo tanto, la mayor gravedad de una discapacidad es un factor vinculado a un riesgo de victimización más elevado. Es decir, en discapacidades de especial vulnerabilidad o graves, el riesgo a ser víctima de delito es mucho mayor que en personas sin ese tipo de discapacidad. Muchas gracias.